¡Suscríbete al canal! La ley anti-tabaco para los que fumamos puede ser que nos haya mandado un poquito la chingada, que a la vez creo que está muy bien. Es un buen movimiento, una buena ley a cargo del país. El gobierno federal creo que están haciendo las cosas bien en cuanto a ese aspecto, ya que lo que intentan es reducir el consumo de tabaco que había y también para evitar el consumo de tabaco a tempranedad. Por los que no saben, se los explico breve. Ya nos va a poder fumar en lugares públicos. Bueno, en ciertos lugares públicos. Algunos de ellos son restaurantes, bares, plazas. Bueno, cualquier lugar donde haya una aglomeración en sí de gente. Pero sí lo vas a poder hacer, no sé, afuera de tu casa, en tu banqueta. En algún otro lugar. Pero sí ya va a haber lugares donde sí de plano, de plano, de plano. Pues no. Y creo que pues ya las multas ya están establecidas. Ya al parecer a lo poco que leí o escuché. Las multas rotan desde los 3 mil a son los 5 mil pesos. Así que pues nada. O sea, solo se va a poder fumar en el culo del perro. O sea, básicamente pues eso no me va a dar en cierto punto. Porque pues en antros, en bares, hay güeyes que están en el baño metiéndose un pase de coca y uno está pendejo. No va a poder fumar acá afuera. Y de hecho en las áreas de fumadores ya no va a haber áreas de fumadores. Ya quien quiera fumar dentro de un establecimiento. Tiene que hacerlo a 10 metros. Aislado de todo. O sea, 10 metros del establecimiento. Aislado y no puedes tener que estar consumiendo nada del lugar donde estés. Así que pues bueno, esperamos y salga bien y que ayude mucho. Porque de hecho si se han fijado, ya ni en las tiendas de conveniencia están a la vista. Bueno, en ningún tipo de tienda. Yo he visto tienditas así chicas y en ningún tipo de tienda ya están exhibidos los tabacos. Así que pues, ni modo. Así que pues nada, para no se les tenga en el video, empecemos. Como obviamente llegaron en el título del video, esta semana vamos a hablar de los tics. Ya que existen muchos tipos y muchas personas que padecen de ellos. Las tecnologías de información y comunicación son las tics que se encargan de... Ah, de esos tics no vamos a hablar. Ah, de los otros tics. Ah, ok. Es que pues no me dice nada. O sea, ¿cómo quieres que también yo sepa? Ok, de los tics de los seres humanos. Ah, pues es que yo traigo escrito. Investigue sobre unos tics muy diferentes a los que vamos a hablar, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema. Ahorita ahí investigo. Te he volado ahí. Vuelve a darme un poquito, sí, por favor. Estás despedido, ¿sabes? No, no, o sea, no estás haciendo tu trabajo. No comunicarme como debo de ser mi trabajo yo. ¿Ok? Sí, por favor, retírate. Bueno, volviendo. Los tics que hablaremos hoy es de los trastornos involuntarios y compulsivos. Los tics básicamente que vemos comúnmente en las personas, vaya. Como su mismo nombre lo dice, son movimientos involuntarios o repetitivos que se van produciendo por la contracción de algún músculo en el cuerpo. Mayormente es en la cara. Según lo que investigué, porque obviamente no sabía nada y tuve que haber investigado. Pueden ser simples o complejos. Los que pueden ser simples son aquellos que, pues como tú con tu novia, duran muy poco tiempo. Aquellos que duran algunos milisegundos en cuestiones de que son movimientos corporales así rápidos. De los cuales, este, sí, sí van siendo de una manera más o menos visible. Son de aquellos que, pues, no te das o no te percatas a simple vista. O a menos de que pongas atención. O a menos que seas como yo, muy víbora y digas, ah, mira, ese güey cierra mucho los ojos. Este, pero, sí, o sea, son básicamente ese tipo de movimientos. Y los complejos son los que duran en una relación de segundos un poquito más, un poquito más de tiempo que vayan siendo, pues, más largos. Que esos, si estás platicando con alguien y le haces así un movimiento de la cabeza y se sigue hablando. Y, o sea, sí, ese tipo de tics son los que son un poco más complejos. Y dentro de estos tipos de tics existen algunos que, pues, van siendo el tipo de movimientos. Entonces, los cuales los voy a leer a continuación. Porque eso sí lo voy a leer. El primero puede ser como gestos sexuales u obscenos. O sea, no sé, agarrarte el chile mientras estás hablando muy constantemente. Agarrarte, este, no sé, un pezón y pellizcártelo. No sé, cosas así. Puede ser como que sean los que son así más gestos sexuales o complejos. A esto se le conoce como copropaxia. Pues, básicamente es eso. Aplicarte el fundillo, pues, ¿habrá quién? Se pica el... Me ocurrió, pero imagínate, no sé, que exista alguien que tenga un tic y... Ah, no, sí. O sea, imagínate que tú estás hablando normal así con alguien. Y de repente, ah, no, pues sí, que se había así... Se pica... Bueno, cada quien, no, pero... Pero sí estaría... Sería algo muy maravilloso. Sí me gustaría ver a alguien que lo haga. Pero bueno. Continuemos. El siguiente tics o el siguiente tipo de tics es la imitación del movimiento. Que es ecopraxia. O sea, cuando tú estás hablando con otra persona que tiene este tipo de tics. Esa persona, por ejemplo, yo que muevo mucho las manos. Y que estoy hablando y que empiezo a hacer movimientos con las manos. Señalando, diciendo diferentes cosas. Esa persona también los empieza a hacer. Que inconscientemente tampoco es como el mismo nombre lo dice. O sea, son involuntarios. Esa persona va a empezar. Incluso yo puedo tener este tipo de tics por el cómo estoy imitando... Bueno, no imitando, pero estoy haciendo este tipo de movimientos. Pero sí hay personas que, por ejemplo, si tú estás haciendo esto. O mueves la cabeza o haces algún movimiento en específico. Hay personas que lo repiten o copian. No sé cómo se puede decir. De manera en que hasta pareciera que lo hacen por molestarte. Pero en realidad no. Es por el hecho de que ellos están haciéndolo para... Pues no sé. Porque tienen un tic, básicamente. La tercera es los tics vocales. Como repetir palabras o sonidos de uno mismo. Estos tics, pues básicamente, como claramente está explicado. Es, por ejemplo, si estoy hablando yo. Y estoy hablando yo. Y estoy repitiendo y estoy repitiendo. Así, básicamente. Por ejemplo, también creo yo que puedo hacer algo de eso. Porque hay veces que sí repito las cosas. Pero debido a que se me traba mucho la lengua. Pero siento yo que este tipo de tics va más que nada un poco más leve. ¿Por qué? Porque repites algunas de las palabras, algunos sonidos que tú estás haciendo. Básicamente en el aspecto ese. La siguiente es decir palabras socialmente no aceptables o inaceptables. Ya sea racistas, groseras, obscenas o incluso religiosas. Esto se le conoce como cropalalia. Coprolalia. O coprolalia. No sé cómo se pronuncia. Pero esto es básicamente el... Que también creo que lo tengo yo. ¿Por qué? Porque sí soy muy... No sé. O sea, muchas de las veces... Se me sale así de que... Bueno, es como que estemos hablando, no sé, en una junta en mi trabajo. Y digo, no, miren chicos. O sea, este mes nos ha ido muy bien en cuanto a ventas y todo. Y yo de repente salga pito. No, es como que... Bueno, a lo mejor sí me sale. Pero no tan al cual grado. O sea, a lo mejor estructura una conversación en la cual meto alguna palabra así. O que trato de hacer algo que a lo mejor va a sonarles muy estúpido. Pero pues... Yo soy una persona que a veces se ha aventado varios comentarios muy racistas. Que digo yo, ok, tal vez esto no lo debe escuchar mucha gente. Porque me podría meter en un gran problema. Pero, este sí... Sí he hecho varios comentarios así. Que no sé cómo les digo. No sé si lo padezca. De hecho, creo que me tengo que checar. Porque sí la mayoría de los que estoy diciendo. Me están recordando a ocasiones que... Que estuve haciendo algún tipo de cosas de este tipo. Y por ejemplo, esta mayoría de tics... A lo mejor que no les asuste o algo. No es nada de otro mundo. Es a lo mejor algo que van desarrollando. Pero sí la mayoría de las personas lo desarrollan desde la infancia. Y según un estudio realizado. Se dice que los hombres son más propensos. El doble o cuatro veces más que las mujeres a padecer este tipo de tics. Entonces, los hombres sí somos un poquito más... En el hecho de que a lo mejor no tenemos tan bien establecida nuestra neurona. O no sé a qué se deba. Pero somos muy propensos a padecerlos por el hecho de... No, porque estamos pendejos básicamente. Y muy frecuentemente también se presenta con los trastornos obsesivos compulsivos. O con el trastorno de déficit de atención. Estos... Muchas de las veces van de la mano. Muchas de las veces se va generando en este aspecto. En el que puedes tener a lo mejor el TDAH. Pero también tienes un síndrome... O un tic, un trastorno involuntario compulsivo. Que pues a final de cuentas se te juntan los dos. Y pues te haces una pinche fiesta enorme. Que a lo mejor eso es lo que te sigue desarrollando el TDAH. ¿Por qué? Porque estás... Haciendo otra cosa que básicamente no te esperabas. Uno de los factores que se toma muy en cuenta para este tipo de trastornos. Este es la vulnerabilidad. Que es la que te da como el parte de agua. O es la disposición a que se vaya desarrollando este tipo de trastornos. O sea, la vulnerabilidad en el aspecto siento yo interno. Más que nada. O sea, que no estás al pendiente de nada. Y de la noche a la mañana empiezas a... A no sé, a hacer algún movimiento que no hacías antes. A desarrollar algún tic que no te tenías a lo mejor hace dos semanas. O sea, puedes ir desarrollándole. Como te digo, muchas de las veces es desde niño. Y no es como que sea una enfermedad. Simplemente, como su nombre lo dice, es un movimiento. Es un movimiento involuntario que básicamente se va generando por este tipo de vulnerabilidad que puedes tener. Y en cuanto a otros temas fisiológicos, también pueden ser que son los que afecten. O los que den el parte de aguas. Es el exceso de dopamina que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando se va generando esa dopamina es lo que nos va creando algún tipo de tic para, no sé, como liberar ese tipo de... O abarcarla en algún otro sentido. O sea, es cuestiones de ese tipo. Pero esto no es un 100% real. O sea, es un estudio que se hizo pero no está comprobado todavía completamente. Pero es algo que se dice que puede estar ahí dentro de este tipo de situaciones. Y lo que sí está demostrado es que factores ambientales como situaciones de estrés, aburrimiento, impaciencia, insatisfacción o frustración... Se asocian o son los que dan el parte de aguas al comienzo de este tipo de tics. O ya sea que les den el inicio o básicamente lo agraven notablemente. O sea, que a lo mejor tú sí lo tenías pero a lo mejor ni tú te das cuenta. Y estos tipos de factores ambientales son los que te van haciendo que te des cuenta se te desarrolle en una manera más grande. Por el mismo, no sé si han visto también o les ha pasado básicamente. Porque a mí sí me pasa que cuando estás estresado y estás así, que en el trabajo o en alguna otra situación te empieza a temblar el ojo. Es un tipo de tics y que a lo mejor ese micro temblor que tú sientes pero no se ve no está desarrollado. Pero si convives o estás completamente en un ambiente laboral donde hay mucho estrés, en algún momento el ojo te va a empezar a parpadear e incluso el espasmo base se puede agrandar hasta toda la parte de tu cara que tengas que hasta levantar el cachete. Y como lo vimos al principio, que son estos movimientos involuntarios por la contracción de músculos. Y va eso mismo. O sea que a lo mejor por el estrés primero te empieza a temblar y como te digo es microscópico. Pero a final de cuentas puede llegar algún momento en el que ya cierras completamente el ojo y luego vas a empezar a jalar la mejilla y el labio y la contracción del músculo va a hacer que se haga notorio en un grado más alto. Y pues básicamente eso puede desarrollar que sea un poquito más visible o que lo agrave ya en una notoriedad muy avanzada. Y por eso es que puede suceder este tipo de situaciones. Y si nos vamos al tema psicológico, porque también psicológicamente se puede ir desarrollando este tipo de situaciones. Los tics que se pueden desarrollar por cuestiones psicológicas es por sentir una mala sensación de algo o sobre algo. Y al momento de realizar este tic te va haciendo sentirte un poco más tranquilo o libera esa mala sensación que tienes con ese mismo movimiento o con esa misma situación. Es como por ejemplo estar en tu zona segura o como en alguna otra manera decir, ah sabes que es, bueno tu mismo cuerpo, no tu lo dices. Tu cuerpo dice sabes que esto me ayuda a que se me quite este mal sabor o este mal, es que no es mal sabor. Viene siendo este malestar en cierto punto, esta mala sensación que siento y es por el tema en cuanto a lo psicológico. Eso es lo que se puede estar refiriendo o tu cuerpo puede estar hablándote que por ese tema es que se está reaccionando así. Que puede ser algo más interno de tu mente. Siento yo que ese está muy claro en el aspecto de como te digo. Tu mismo, tu misma mente te va a decir sabes que no es lo mismo pero voy a hacer un tipo de comparación con los niños que tienen autismo, las personas que tienen autismo. Que se sienten ese malestar en el ambiente. Que los, pues si los saturan en un cierto punto y pues les da por gritar, les da por hacer algún ese tipo de cosas. No significa que porque a ti te pasa igual vas a tener autismo o no. Esa es una enfermedad que se, que también es genética y pues es derivada a otras cosas. Pero puede ser que sea un cierto grado en un cierto punto creo yo. O al menos es lo que yo pienso. Pero al final de cuentas no me quedan mucho porque soy un pendejo. Así que solo le estoy diciendo esto que es al menos lo que he leído un poco. Pero bueno, o sea, este, que son algunos de los tics que el, que vamos a hablar, que hablamos el día de hoy. Que espero que, que si no sabían les haya informado un poco y si no, y si sabían pues véanlo y díganme si estoy equivocado o no. Si tienen algún tic pónganme aquí abajo. Pues díganme a lo mejor un tic que me haya faltado, o sea, tipo de tics que hayan, hayan faltado. Hasta aquí el video de esta semana. Ya saben que si les gustó pueden mostrarme aquí abajo. Dándole me gusta y si es la primera vez que ven alguno de mis videos los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Ya saben que aquí no les vamos a cobrar absolutamente nada por el momento. También ya saben que si tienen algún tema o alguna sugerencia que quisieran ver aquí en el canal. Pueden dejármelo aquí también en los comentarios. Recuerden que los tomo mucho en cuenta. Y que me ayudan mucho para saber qué es lo que ustedes quieren ver. También recuerden ir a seguir a mi canal, Platica Sin Sentido, a mi podcast. Que todavía no se hace nada. Pero ahí vamos a estar trabajando un poquito más también. Ahí ya saben qué es lo que se sube. Vayan y escúchense algunos de los podcasts que ya están ahí. Esperamos que les gusten también. Y pues nada. Nos vemos la próxima semana con otro video. Y recuerden que los amo mucho de vez. Bye.